¿Y eso? No, aquí imprimiendo unos volanticos que necesito para un negocito que tengo con mi hija. ¿Necesitas la impresora? Sí, claro. Ah, y justo voy por la mitad. ¿Te demoras? Bueno, hágale mija porque qué podemos hacer. Hágale. No, señor. Los viajeros de principios utilizamos correctamente los recursos públicos. Con la ética, todos tenemos que ver.